Son los malditos de San John y de Santos tal parece no tienen nada. La policía se indica a los detenidos como implicados en el asesinato del fotógrafo Luis Choi. Todo comenzó con la captura hace 10 días de segundo Julio Vargas Moyán. El sujeto de 33 años denató a sus cómplices. Esta mañana en Ventanilla fueron detenidos otros integrantes de la banda, Edgar Lucano Rosas y tres mujeres. En la operación se incautó dos pistolas. Los peritos compararon las huellas que dejan al ser percutadas y determinaron que una de ellas, una CZ-83 Browning Court calibre 9 milímetros, es la usada en el asesinato del reportero gráfico. Pero refieren que en el caso particular del reportero Choi no han participado. Puede ser una cuartada, pero vamos a determinar con el transcurso de las investigaciones. El arma pertenecería al ciudadano dominicano Jonathan Sepúlveda de los Santos, alias Puerto Rico, quien para la policía sería el cabecilla de la banda. Este sujeto ha sido detenido en alguna oportunidad acá en el Perú por robo de celulares, pero al parecer se dedica también a otro tipo de actividades como es el sicariato. Las mujeres detenidas son Patricia Murillo Caro, Jenny Linares, pareja de Segundo Vargas y requisitoriada por tráfico de drogas. También Nancy Segura Peña, pareja del dominicano Jonathan Sepúlveda. La banda es indicada como responsable de decenas de robos a bancos, locales comerciales y farmacias. De momento la policía no ha determinado el móvil del asesinato de Choi, ocurrido el 23 de febrero pasado. Aunque se cree que los sicarios podrían haber sido contratados para cometer un crimen pasional. Además de las dos armas, a los delincuentes se les incautó una granada de guerra, dos cacerinas y droga. El sexto integrante de la banda, el extranjero Sepúlveda de Los Santos, es intensamente buscado. Se fue del lugar donde fueron detenidos sus compinches solo minutos antes de la intervención policial. Su captura sería cuestión de horas.